Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Mi nombre es Juan y esto es Acuario F.A. Muy buenas a todos amigos, ¿qué tal estáis? Espero que estéis bien. En el día de hoy os voy a presentar a nuestra nueva amiga Lola. Lola, vente para acá. Aquí tenéis a Lolita. Esta preciosa gatita que tiene ahora aproximadamente dos meses y dos semanas. Creo que es lo que va a cumplir, dos meses y dos semanas. Es una gata, como habéis visto, sin pelo, que se le suele decir gato esfinge. En este caso, por lo que he estado leyendo, hay tres tipos de razas. Y esta es la europea, que son unos gatos más, digamos, como más esbelto, más alto, con las extremidades más largas, las cabezas finas, las orejas grandes y de punta, como podéis ver. Y son reconocidos y particulares porque no tienen pelo, ¿de acuerdo? Como podéis ver, tienen, si te pones a mirar, tienen una pequeña pelucilla. No sé si en imagen se podrá mostrar. En la cola tiene un poquito y en las orejas también tiene otro poquito. Pero prácticamente no tienen pelo. Y bueno, pues, la verdad es que estoy muy contento con ella. Los que me conocéis sabéis que ella ha tenido perro, pero nunca había tenido gato. Y la verdad es que me mola bastante. Es muy cariñosa. No sé si los demás gatos también lo son. Pero Lola es muy cariñosa. Y la verdad es que bien. Estamos muy contentos con ella. Es una cachorrita, pero no da ruido. Todavía no ha destrozado nada. Le gusta el hombro, así que la voy a dejar. Que se ponga en el hombro. Y bueno, pues, también quiero aprovechar para realizar este vídeo. Para deciros que va a haber algunos cambios en el canal, ¿vale? Hay cambios aproximadamente importantes, ¿vale? Como habéis podido comprobar, hemos cambiado lo que es la cabecera y el logotipo, ¿vale? Me he puesto otra vez a mí como un dibujito, como un emoticono, ¿no? O un dexto con la barba larga y el rapado que llevo ahora. Una gata Lola. Un periquito. No un periquito, no un canario, ¿vale? Y es porque quiero también darle voz y voto a mis demás mascotas, ¿de acuerdo? Yo sé que a quien le gustan los peces, no solo le gustan los peces, también le gustan demás animales. Está en el grupo de WhatsApp. Tenemos a mucha gente que tiene gato, que tiene perro, que tiene canario, que tiene tortugas, que tiene demás. Entonces, quiero salirme, esta temporada, quiero salirme un poco más de tanto pez y algún que otro vídeo de gato, de canario. Y eso, pues, se escaparán, ¿vale? Entonces, he titulado esta etapa como Acuarios FA Equipo Animal, ¿vale? Donde, pues, hablaremos de los cuidados de los gatos de Finge, por ejemplo. Un tema en el que estoy aprendiendo ahora mismo. Soy novato, sé lo primordial, lo sé, claro, para que Lola esté bien. Pero bueno, todos los días estoy aprendiendo porque soy súper novato. Apenas llevamos como un par de meses informándonos. Quiero también enseñaros a Pepito, a mi canario, que canta muy bien. Enseñaros cómo yo le corto el pico, las uñas, etc. Y si van entrando nuevos, como hacíamos con Pepi, la cobaya, si van entrando algún nuevo animal, que no lo descarto, como los dinosaurios de arriba, los iremos sacando. Bueno, dicho eso, si no estás suscrito, suscríbete. Y si estás suscrito, dale a la campanita para que te avise de vídeos como estos, ¿vale? Para que no te pierdas ningún tipo de vídeo como estos. Y, lo dicho, nueva etapa, nuevo comienzo, Acuarios FA Equipo Animal. Os dejo con un vídeo chulo para que veáis a Lola más al detalle. Venga, chaito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!